De cacería Con los amigos de siempre Yo me voy de cacería Y en la venta aguaparía El primer café caliente Es de noce todavía El patio del cacerío Los hombres conzi鬼 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 El patio del caserío, los hombrecos se aquetó Los hombrecos se aquetó, fue la miga y agua ardiente Y aleñaje sacaron, fue la miga y agua ardiente Y aleñaje sacaron Despierta el campo y se espira, la madrugada poniente El invierno se respira, el calzahote lo siente Mirando al cielo su vida En los perfiles del monte, seco a la rocía Seco a la rocía Seco a la rocía En los perfiles del monte, seco a la rocía En los perfiles del monte, seco a la rocía Seco a la rocía Y los bando desperdice, cruzando de aquí pa' allá Y los bando desperdice, cruzando de aquí pa' allá Este es el campo y se espira, la madrugada poniente El invierno se respira, el calzahote lo siente Mirando al cielo su pira Arrimadito lentico Con la pata levanta Con la pata levanta Arrimadito lentico Con la pata levanta Arrimadito lentico Con la pata levanta Con la pata levanta Tu perro me está diciendo Que la guerra va a empezar Tu perro me está diciendo Que la guerra va a empezar Que fiesta el campo y se espira La madrugada poniente El invierno se respira El cazao que lo siente Mirando al cielo su pira En ese visto y no visto Que aparece la perdí Que aparece la perdí Que aparece la perdí En ese visto y no visto Que aparece la perdí En ese visto y no visto Que aparece la perdí Que aparece la perdí Tú te encararás la escopeta y el mundo entero es pa' ti Tú te encararás la escopeta y el mundo entero es pa' ti Que te ataca el campo y se estira, la madrugada poniente El invierno se respira, el cazao que lo siente Mirando al cielo suspira A mí me enseñó mi pareja a coger bien la escopeta A coger bien la escopeta A mí me enseñó mi pareja a coger bien la escopeta A apuntarle y a tirarle, arpa con la luna llena A meterle los cartuchos, a ponerme la canana A ponerme la canana Y a meterme en la laguna con mis boquitas de agua Cuando levantan la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajares y no veo más que escopeta Entre las ramas del puesto, el macuto y la batía Entre las ramas del puesto, el macuto y la batía Aquella noche no duermo pensando en la cazaría Con mi abuelo yo jugaba, de chico a los cazadores De chico a los cazadores Con mi escopeta de caña, tirando los gorriones Cuando levantan la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajares y no veo más que escopeta Me gusta el olor del tiro Y que no me digan la hora Que no me digan la hora Me gusta el olor del tiro Y no miré nunca la hora Y vacía con mis amigos La bota y la cantiflora La polluela en los cañizos Las palomas en el cerro Las palomas en el cerro La codornía en el cenizo Cuando la para mi perro Cuando levantan la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajares Y no veo más que escopeta Mi padre a mí me ha enseñado a llegar de los primeros A llegar de los primeros A llegar de los primeros Mi padre a mí me ha enseñado a llegar de los primeros Y a tirarle adelantado a la perdida en el vuelo Al conejo nervallado a tirarle a los zorzales A tirarle a los zorzales A su vera ha rastreado la liebre en los geriales Cuando levantan la vea No tengo pares, ni mares, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajares Y no veo más que escopeta Cierro los ojos con pajares